Y estas imágenes han reflejado lo que sucedió este fin de semana, el sábado específicamente, donde miles de bolivianos, también propios y extraños, se han congregado en el sector de La Pacheta. Ese lugar ha sido el específico donde se ha colocado el acto central. El sol no había salido aún y cientos de personas se congregaron en La Pacheta para ser partícipes de un acontecimiento histórico. Poco a poco iban llegando movimientos sociales, organizaciones y familias enteras. Aproximadamente 100.000 personas, entre uniformados, autoridades y población en general. ¡El mar para Bolivia! ¡El mar para Bolivia! Es inédito porque nunca se ha visto así una bandera gigante que están llevando los hermanos bolivianos, pidiendo el mar para Bolivia. Todos preparados, somos del lugar, a partir de los hermanos amadotas, para nuestra reivindicación marítima. Llegaron de diferentes partes del país y también del mundo para acompañar la movilización. Bueno, yo estoy llegando desde Suiza a Bolivia, pero para erradicar esa vez. Después de 40 años, exilio, estoy volviendo mi querido Terruño. Y todos juntos debemos estar unidos, dejando el color político por nuestra salida al mar y el progreso y el desarrollo. La gente esperaba el arribo del presidente Evo Morales. El jefe de Estado llegó al lugar. Las notas del himno nacional en sus cuatro estrofas empezaron a sonar. Fue uno de los momentos más esperados y más emotivos de la jornada. Después de las palabras del presidente, se realizó el sobrevuelo. La bandera fue extendiéndose por la carretera La Paso Ruro, desde el sector de La Pacheta, pasando por Ayoayo, Vizcachani, Patacamayas y Cacica, Belén, Conani, Panduro, Villavilla, Quemalla, Caracollo, hasta llegar a la plaza del casco minero en la ciudad de Oruro. Miles de personas ondearon la enseña en señal de compromiso y unidad. La mareo humana sostuvo la bandera de reivindicación marítima de 196,5 kilómetros de longitud, la más larga del mundo. De esta manera, los bolivianos expresaron el derecho a un acceso soberano al Pacífico. Además, el banderazo sirvió para acompañar de manera simbólica los alegatos orales de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia que comenzarán el 19 de marzo.